Esto es Ayalía, el atardecer, 3 y 29 de la tarde, 78 grados la temperatura, 10 avenida del Ico en las 17 calles, ahí está la noche. Hoy es jueves 15. Estoy entrando aquí a Plaza Flamenco para llegar al fresco y más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.